En virtud de los sangrientos acontecimientos, la violencia y la fuga de miles de reclusos de cárceles del otro lado de la isla, aumenta la preocupación de legisladores en el Congreso Nacional que se andan por las ramas y enfrentan a la comunidad internacional. Jessica Soriano nos amplía. El recrudecimiento de la violencia en Haití, y en vista de lo que pudiera ocurrir en la vecina nación, República Dominicana debe estar mucho mejor preparada. Así lo considera el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que ante el estado de casi ingobernabilidad en que se encuentra ese país, la comunidad internacional debe dejar de teorizar con el tema haitiano. Ese es un tema que hay que ponerle atención porque amenaza la tranquilidad, por lo menos de los pueblos fronterizos de la República Dominicana. La fuga de más de 3.600 reclusos a raíz del sangriento asalto a la cárcel más grande de Haití es lo que más preocupa a congresistas. A mí me preocupa que en este país ya puedan haber unos cuantos delincuentes que se escaparon de esa cárcel y estén aquí. Cuidémonos, temo con los ojos abiertos. La frontera es vulnerable y es difícil que esos delincuentes no crucen la frontera. La mayoría seguro que la han cruzado. Yo mismo me he trasladado hacia esa frontera y veo las debilidades que hay, eso es un comercio, eso es un comercio, es cosa segura que la mayoría de esos delincuentes ya deben de estar en territorios dominicanos. Algunos diputados incluso no descartan que en los próximos días aumente la criminalidad y la violencia en este país. Donde entrar más fácil es a República Dominicana y a qué van a venir a República Dominicana, qué son, por qué estamos presos, por qué, porque por violar las leyes de Haití, esa es la realidad, la mayoría son delincuentes. Al preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de traer de regreso al país al personal diplomático que se encuentra en Haití, Pacheco indicó que hay muchas situaciones que por razones de seguridad nacional el presidente Abinader les informará de manera oportuna.